...vamos de adoptar. Quisiera saber si la defensa del imputado entiende lo que hemos resuelto en este momento. Sí, sí, muy bien. Entonces con ello podemos dar por concluida esta audiencia. Bueno, ustedes han visto el desarrollo de esta audiencia, que es una audiencia muy sencilla, refería a un caso que podría ocurrir en cualquiera de nuestros países de manera muy habitual, y me gustaría llamarles la atención sobre algunos elementos. En primer lugar, me gustaría que pudieran reconocer en la audiencia cómo...